A ver, son elementos destinados a proteger las manos, parte del brazo, contra riesgo de materiales calientes, abrasivos, corrosivos, cortantes, disolventes, chispas de soldadura, etc. Ok, esta es una parte importante. Las manos, creo que, sin equivocarme, es las herramientas más valiosas que tiene el ser humano para poder hacer sus cosas. ¿No? Dios nos ha dotado, ¿no? De básicamente de esto que es nuestra herramienta. Indudablemente funciona con el cerebro. Pero, y como herramientas, ¿no? Yo puedo tener mi cerebro bien, yo tengo manos, no hago nada. ¿No? Tendría que colocarme de repente, pues, en un prótesis, ¿no? Pero Dios nos ha sido tan generoso con nosotros que, como el hombre tiene que hacer sus cosas, tiene que utilizar los medios. ¿Y cuál es el medio de las manos? Por eso que en muchas de las empresas, uno de los temas importantes es el cuidado de las manos. No, yo mismo no me voy a dejar mi mentira, pero él trabajó también en la empresa donde yo laboro. Y él, uno de los temas es que nosotros trabajamos en base a cuatro absolutos. Y uno de los absolutos es el cuidado de las manos. O sea, las manos, le ponemos mucha incidencia porque la mayor parte del siguiente trabajo, son las manos. La experiencia que tuve, padre, siempre ahí nos incluye a nosotros que todos los cuerpos es el cuidado. Todos. La vista, los manos, los... Pero yo lo que me refiero... No es la mano. Pero yo lo que me refiero, todos los cuerpos es importantes. Yo no te estoy diciendo aquí. Todos los cuerpos es importantes. No, todos los órganos internos son importantes porque cada uno realiza una de las manos. Pero la que realiza el tema de trabajo son tus manos. Porque con tus manos haces las cosas. Con tus manos agarras herramientas, manuales, con tus manos agarras equipos portátiles, ¿no? Con tus manos puedes comer, puedes bañarte, ¿no? Si no tenemos las manos, Dios no es libre, entonces no podemos usar nada. Vamos a tener que depender de otras personas. Estos son tus herramientas. Entonces, en el caso del trabajo, se necesita cuidar las manos. Las manos, por ejemplo, en algunas empresas, los equipos de protección personal obligatorios los clasifican en cuatro. Y las manos, los clasifican, en el caso de los equipos de protección para las manos, los clasifican como un equipo de protección especial. ¿Y por qué lo clasifican como un equipo de protección especial en el caso de construcción? Porque los guantes, las protecciones para las manos, no son iguales a todos los trabajadores. Para EFT, para EFT, para EFT. ¿Qué quiere decir eso? Que los arbañines van a tener un tipo de guantes, los guerreros van a tener otro tipo de guantes, los escopradores van a tener otro tipo de guantes, los sanitarios van a tener otro tipo de guantes, los necesitas otro tipo de guantes. O sea, los guantes van a ser realmente variados. Los químicos. Los químicos también. Entonces, los guantes realmente cumplen una función importante, pero va a depender mucho de las ideas. Por eso que, por ejemplo, algunas empresas dicen, oye, los equipos de protección personal que yo voy a entregar, van a ser cuatro para todos igual. Entonces, alguien le puede decir, ¿y qué pasó con las manos? Lo voy a entregar también, pero yo lo denomino un equipo de protección especial. ¿Por qué? Porque a todos no les voy a entregar los tres mil guantes. Les voy a entregar de acuerdo a su actividad. Hasta preferir andamios en los guantes de la ciudad. Claro, así es. Así es, como ven, de protección. Claro, exacto. Entonces, los guantes van a variar, ¿no? Por ejemplo, los electricistas normalmente tienen un guante de banana o un guante de hule. Por ejemplo, a ver, si yo voy a un tema, por ejemplo, de trabajos productivos. No todo el brazo. No las matas. ¿Por qué? Porque esas cuadrillas de trabajo hacen instalaciones, ¿no? Sin energizar. O sea, sin energizar hacen básicamente las instalaciones. En ningún momento quitan la energía. En cambio, nosotros normalmente cuando hacemos actividades, a veces desenergizamos, quitamos la energía, ¿no? Por temas de precaución. Pero en cambio, los que realizan mediana tensión, mala tensión, por temas de interrumpir la energía, ellos lo hacen, digamos, en energía viva. Por eso que ustedes han visto que, por ejemplo, cuando hacen algún tipo de instalación, ¿no? Este, de pastorales, por ejemplo, o de repente las líneas eléctricas quedan muy cercanas de repente a una vivienda y tienen que retirarlo, ¿no? Le ponen unos elementos de tope para sacarlos. Y creo que es lo que hacen. Está el corno vivo y lo que hacen es con unas matas. Lo cubren. Y ellos tienen todos unos guantes especiales y los retiran. ¿No? Entonces están negrando completamente. Muy bien, entonces el guante, en el caso de construcción, es una preta muy importante, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un guante, ¿no? De características para hacer trabajos de carguillo. Un guante normal. En algunos casos le colocan refuerzo en la parte central porque es la parte que más se descaste. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a lo que...